Música Eres como una baraja, caraja, por eso mi amor te deja, pendeja Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, malagradecida Eres como una rueda en el aire, por eso vas a chingar a tu madre Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, mujer ofrecida Eres como el chile verde que muerde, por eso andas tan ansiosa, babosa Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, malagradecida Música Eres como el vino blanco, potranco, prefiero tomar tequila jodida Todo solo es de pasada, yo ya me despido, vieja interesada Música Eres como una baraja, caraja, por eso mi amor te deja, pendeja Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, malagradecida Música Eres como el chile verde que muerde, por eso andas tan ansiosa, babosa Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, malagradecida Como una rueda en el aire, te vas a chingar a tu madre Música Música